Vamos a ver que tal va ahora Será el otro entonces Y ale, ah, pata la boca Oh, que hostia me lleva Pa' atrás Ahí está Go job Bueno, a ver la primera Vamos Sonia Uh, casi me da No, 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 hija puta Puto escudo Sí, hombre Pa' ti te voy a dejar que hagas eso No, 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 no Toma Ahí voy Uy, mierda Pimba Ah, es el que no Oh, que espera Y Toma, pala Uh, por la cabeza Pimba Que me pierdo Fatality Toma y sub cero Uy, que pena Sub cero Tu, 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 tu Pimba Sayonara, baby Fatality Y aquí le ha ganado A la muerte Uy, ya pa' Y aquí le ha ganado Gracias.